¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super bien y muy felices, porque como podrán ver aquí en esta parte de la pantalla, aquí está, ahí está, esta pequeña cosita que ahí va, es nuestro nuevo perrito que aún no tiene nombre porque nosotros les pedimos que en nuestro Facebook nos pusieran algunas ideas de nombres, pero vamos a presentárselas el día de hoy porque además hoy vamos a ir de compras con Aria y con ella y se está escapando, no quiere estar en la cámara, tiene pena. Tiene que acostumbrarse a los Polinesios, o sea no sabe nada de esto, pero ella es muy feliz, creo que está muy feliz con nosotros, ya hemos dado mucho amor desde que llegó, pero aquí anda y nos la vamos a llevar al super con Aria. Aria va a estar super también, ¿verdad? Aria está como un poquito celosa de repente y de repente sí juega con ella, pero eso sí, nunca pueden dormir, o sea ella se quiere dormir con Aria y Aria se va de la cama. Sí, o sea sí, Aria está en su cama super normal, pero llega la otra y pum Aria se para y se va. Ajá, está como, dios mío, yo no sé qué haces en mi cama, pero... ¡ay, vean qué cosita! Aria, ahí viene la otra. Y además lo que hace Aria también lo quiere hacer ella, por ejemplo, miren, enséñale cómo sube las escaleras. Ella, o sea como que no la sube porque quiera, pero si Aria la sube entonces ella también lo hace. Aria es un toro, es un toro a su lado. ¿Aria? ¡Ay! 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 ¡Bajamos! Ahora sí ya nos vamos de compras y vamos a ver qué hacen estas niñas. Aria me voy a subir. Aria ya sabe que vamos a ir de compras. Aria ya sabe. Aria ya se subió. Ya, entonces yo también me subo. ¿Tú no vas? ¿No vas a ir? ¿Tú no vas con nosotros? ¿Te quedas? ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Ven acá. ¿Dónde anda? Se fue hasta ahí de otro lado. ¿Ya está listo ya? Sí, ya, ya, ya. Vámonos. Vámonos. Pues ya, vente. Vente, vámonos. ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Ven acá y no escapéis! Polinesios, ya estamos en el carro, todas aquí ya andamos y quiero que vean a esta intensidad de niñas que es que guardo algo ahí, entonces vean. Voy a darles un premio. ¿Qué guardaste? Sus premios de estas dos. Las dos andan ahí con la nariz. Sí, horrible. No, es que vean. Quiero que vean. Aria cree que tienes algo en la mano. Sí, sí tengo. Vean, el premio de bebé y el premio de Aria. A ver el de... ¡Ay, Aria! Aria eres más mascota. Ya, pues ya. Y el de bebé. Aquí está. Bebé, este es tu premio. ¡Ay qué bello! ¡Qué pequeño! ¡Ay el premio lo chupa! ¡Ay mi vida! Aquí está. No, aquí está. Chiquita. Aquí está. Ya llegamos a la tienda de mascotas y esta pequeñita va a caminar con nosotros. Aria tenemos que tenerla así porque si no la tenemos así, esta mujer, o sea, se echa a correr y hace desastres, entonces ella sí. Y ahorita vamos a escoger la comida ¿no? ¡Ay Dios mío! ¡No! Ven acá. Vamos a comprarle su comidita. Ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven allá abajo. Vamos a comprar esta para que le dure mucho tiempo. Es mucho ¿no? Entonces la compramos una más chiquita. Siento como que le va a durar un año eso. Le compramos dos chiquitas. Ahorita Aria, ella cambió de alimento, así que vamos a ir por su alimento porque es especial. Aria, ¿por qué haces esto con nosotros? Vente, vámonos bebé. Estamos todos de compras y esta pequeñita. ¿qué pasó bebé? Está super perdida. Vamos a ver, ¿qué más vamos a necesitar para ella? Croquetas para... Ahorita hay que comprar las croquetas para las dos. Aria también. Sí. Y vemos unos premisitos, unos... como ahorita está muy bebé, están creciendo los dientes, así que necesitamos mordederos. Ah, estos crepes acá. Acá hay premios. Llegamos las croquetas de Aria, pero esta chaparra se está metiendo abajo y abajo de todas estas cosas, ya agarró croquetas, ya se las está comiendo, entonces no la vamos a dejar, la vamos a poner aquí. Ahí la vamos a llevar. Porque si no va a dejar toda la tienda así, allá abajo de los estantes. Estos son unos premios para ella. ¿Para quién? Para la bebé. ¿Para la pequeñita o para Aria? No. ¡Ay no ven acá! Rafael no eres un buen cuidador y Aria anda aquí y Rafa está aquí. Bueno, vamos a seguir y no ver qué más hay para estos bebés. No podemos ganar con estas flotas, o sea una viene y la siguiente la otra viene porque ¿dos? No, no se puede. No, no se puede. No, en serio, polinesios, no se puede, o sea es como Rafa está con el carrito agarrándola o yo y Aria me van a jalar y Rafa tiene ahorita a la bebé y grabándome. No, 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 esto es imposible, imposible traer a las dos aquí. Ven. No, o sea... Ven, la otra está subiendo acá. Qué pena me das, ven acá. A ver, estas niñitas no pueden. No, no puedo, no puedo con ellas, menos con esta y agarra. A ver, agarra esta. Y agarra ya. Es que le queremos probar collares, pero no le queda ninguno, o sea es tan pequeña y además... Ahí va. O sea a mi no me gustan estos que se reforzó de flores, Lesslie, pero... Pero son los más pequeños. Ajá. Ven, ahí está. Ay se le cae. No puedes sostener. Ay no, parece un regalo Lesslie. Es tu regalo Rafa. No puede andar así por la vida. No, obviamente se le quita, o sea se le quita esto. Tiene el hilo, ven mi amor. Ah, se puede quitar la florecita. Sí, también hay de moñito. Mira esto ya se enredó. Aria, ¿estás bien? Ven acá. Ven, van por acá. Acá ven. Entonces vamos a llevarnos este collarcito y el sí quiero probarle desde aquí. Desde aquí quiero probarle este vestido. Nada le va a quedar. Ay pues va a crecer y le va a quedar. A ver, quédate. Quédate en la plancha, mi hijita. En la plancha. No llena el vestido, vean esto. Es como una gabardina, el vestido. Bueno, pero no le queda, vean, o sea, quiero que vean esto. No le queda. Es una oruguita. Qué bonita. Está súper bonita. Vamos a comprar una mordedera para los dientitos de esta pequeña porque necesita... Pero esa es especial porque ya se le puedes meter comida abajo. Ah sí, abajo, exacto. Entonces como Aria va a estar chillando de que va a querer uno, le vamos a comprar uno. Esta niña todavía no entiende, no hace caso, ni siquiera sabe nada de la vida. Entonces aunque le hable, no me va a volver a ver. Ven, ven. Ya encontré unos juguetitos perfectos para sus dientitos. Estos son unos huesitos y son como duritos para que ella los pueda morder. Estos son como más gomita, pero también pueden hacerle así a sus dientes. Así es la demostración de cómo hacen los perritos sus dientes. Y esta también para que tengan dos para jugar. Esa parece chiquita, esta bebé así que... Esta es bien pequeñita. ¿Quieres esto? ¿No quieres? Sí. Ay, me hizo así. No te entiendo. Polinesios, vean esto. Entonces aquí encontramos este conejito. Pero es una tortuga, como tú y yo. Está super linda mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, tenemos a este pequeño Yoda aquí y le gustó. Entonces le vamos a llevar este. A ver, pero bájala para que posee su nuevo trajecito. Ahí anda. Yoda, hazme caso, Yoda, por favor, ilumíname. ¡Ay! Tiene una trompa, Yoda. Ay, qué bonita, qué bonita. Ven. Me la vamos a llevar para completar su traje. Esto de Star Wars. ¿Lo qué? Es un muñequito, no sé qué sea, la verdad. Y este para Aria. El osito que está abajo para Aria. Este. ¿El Lee Walk? Sí. Ok. Vamos a llevar uno para Aria. Cada quien va a tener el suyo. Sí. Para que Aria no ande en video... ¡Vean! Se enredó solita. ¿Ya estoy lista? Sí. No, falta lo de su comida. ¿Dónde va a comer? Ah, su platito. Sí. A ver, vamos. Ahora vamos a escoger su platito. A ver, vamos a ver cuál quiere. ¿Cuál quieres, chaparra? Hay un buen, hay de vidrio, hay plástico de colores. Ahí este. ¿Quieres este, calote? ¿Quieres este? Ahí ya se cabe adentro. A ver. Sazón. ¿Cómo necesitas? No, ya sé dónde cabe. Ahí sí cabe. Aquí sí, eso. Ahí sí cabe. Una salchichita a la plancha, digo el vapor. ¿Serán estos? Dice que sí. ¿Te gusta? Ay, le encanta todo, le encanta. Le encanta, le encantó ya. Hay que llevarnos para tu agüita y para tu comida. Sí, bebé. Sí, aquí ya está esperando comidita. A ti ya habíamos venido contigo de compras. A ver, Aria, tengo que hablar contigo seriamente porque estás muy grosera. A ver, ven. Aria, ya habíamos venido contigo de compras así que no puedes estar grosera, ¿ok? ¡Ay su cara! ¡Ay su cara! ¡Ay su cara mi muñeca! Bueno, polinesios ya terminamos de hacer las compras con estas chiquillas y ya nos vamos a regresar a casa. Estamos buscando sus últimos premios de Aria que yo creo que van a ser de arándanos. Ok, ya vámonos porque ya de verdad con estas niñas no podemos. No, es horrible. En serio. Aria está super inquieta, ya no puede y esta chiquita está llorando y llorando porque quiere que la bajen. Quiere bajarse. Vámonos. ¿Están listas? Polinesios piensen dos veces si quieren tener hijos. ¿Es mucho? Es mucho, o sea no puedo, no puedo ir al super si ni una persona. Eres como esas mamás que tienen como 30 niños. Ay sí, ya sé, divido el carrito, la bolsa, el carro, pongan niños, súbanse el carro y esta que no camina pues no quiere. Bueno, polinesios ya volvimos, ya estamos en casa y a ver, va a servir la comida. Vamos a darle de comer a la bebé. Yo no he visto el tamaño de esto pero por la cara que hizo Lesslie ahorita creo que son muy pequeñas. Es que vean que pequeñita comidita es. A ver, espero que mastique. O sea son unas, es como de ave, es como comida de ave. Sí, no sé. Súper chiquita. Muy raro. Entonces le ponemos su comidita. Esa es de la bebé y la de Aria también ponle porque ve Aria está que llora porque quiere comer también. Ok, vamos a darle también de comer. Y aquí está la comida de Aria. Y ya va la comida de Aria, a ver. Ahí está. ¿Listo? Ay esta es grande, esta es normal. Es que vean que miniatura. Vean esto y esto. A ver, vamos a darle a las dos para que no se peleen. Ajá. Por favor Lesslie, no hagas que ella se pelee, más bien que Aria se quiera comer lo que no es suyo. Ok. Ya está aquí su comidita y vean la intensidad de estas dos niñas. Aquí está la comida. Aria. Y esta es tuya. Ay sí, sí, cada quien come, cada quien come. Ay no, que bárbaras las dos. Parece que no come nunca. Bueno, esto no. Aria, ¿qué pasó? De verdad. No, tenemos que checar que no se coma la comida de Aria de ella. Ay su collar le queda grande. ¿Qué pasa? Pero así no se nos pierde. ¿Qué pasó? Está gigantesco. Ok, es que le va a servir para cuando crezca. Ay y no se quiere. Que no va a tardar mucho. O sea ella va a crecer como en rápido, no sé, en un mes ya no va a ser de este tamañito. No. A ver, oye. Así que a ver cuánto le dura su ropa. Ana de rebelde. Órale, Chewbacca fea. No. No es Chewbacca. Ay no es ¿cómo? Yoda. Yoda fea. A ver. Ahí estás. Ana es de rebelde. A ver. Lista. Ahí estás. Ahí está, hermosa. A ver cómo Chewbacca. Ay qué bonita. A ver bájala. Ay es que su collar le impide. A ver déjale le quito su collar. Ay. ¿Alguien quiere pelear? Alguien anda de agresiva. Ahora vamos a darle su juguetito para la morderla, solamente que va a haber un problema aquí. Este es tuyo. Toma. Aria, ese no es tuyo eh. Toma, es tuyo. ¿Qué tiene comida adentro? Es que ya le pusimos comida aquí adentro. Aria seguramente la va a querer comer. Pero ella parece que es como una pelotita porque le anda dando. Ay, ay ay. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que nos vamos de aquí. Ese es tuyo. Ay, Dios mío. Para que lo muerdas. No, creo que no lo va a entender todavía, es muy pequeñita. En unos días tal vez entienda cómo funciona esto. Sí, exacto. Mira. Mientras... ¿qué huela? Eso. Ahí está. Ah, ok. Karen, ven. Ve, estamos haciendo la traducción. Ve. ¿Qué? Mira esto. Ay, Yoda. Manta tu gorrito de Yoda. Y Yoda habla como... Habla... Habla como Yoda esto. Sí. ¿Vas a salir en el video? ¿Vas a salir en el tutorial de mañana de Karen? Sí. Ay, qué bonita. Adiós. Diles adiós. Adiós. Y bueno, polinesios, hasta aquí el vlog del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo muchísimo. Sería divertido con esta hermosura esta yoda, esta bebé yoda. Y vayan a nuestro Facebook para que nos salgan a ponerle nombre a esta pequeñita y también denle like a este video por su ropita y por qué oro. ¡Hola, polinesios! No los había visto. Sí, Karen estaba muy ocupadita, pero ya se desocupó un poquito. Ay, Dios mío, está robándome a la bebé. Este yoda necesita unos buenos algodos. Ay, que se hace pipí. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amoooos! ¡Está bien niños! Vean esto. Ay no, así como que tengo la mano muy dura. ¡Oh no!